Música ¡Huele! ¡Huele! Las hojas tragénicas matan, el algodón tragénico matan, el... y el... el maíz tragénico matan. ¿Por qué digo esto yo? Porque todo eso, mira, todo eso es tragénico. Toda esa hoja que ves, todo eso es... toda esa hoja tragénica. Y es el que mata. Porque... porque es en eso, lo... por los clijosatos, por los 2,4-D. Por eso... eso mata, ¿no? Eh... ¡Huele! Tumba todos los montes, te contamina el medio ambiente y... no respeta nada, ¿viste? Tiran veneno con trator, con arrastre, tiran con mosquitos, tiran con avión, pasan por arriba por las casas, tiran por sobre las personas, por sobre los niños, sobre la escuela... y todos contaminan... y los niños... Niños como niños, como... como... como hombres, como mujeres... están todos contaminados con los mismos venenos... eh... tienen... agarra cáncer... eh... y así, ¿no? todas esas cosas... y los animales lo mismo, los animales cuando ellos tiran veneno, pastean los animales... y... y... este... malogran los animales... y... mueren los cabritos, mueren las cabras... todo eso es lo que... por el asunto de los venenos. ¿cómo se hace? ¿cuál es lo que se hace? ¿cuál es lo que se hace? ¿cuál es lo que se hace? capaz que no te haga efecto al toque, ¿no? pero te haga... te hace efecto de la manera que corre el tiempo... o sea que... no es que el glifosato te mata... ya o el... pero de la manera en que corre el tiempo... hasta los animales vamos viendo... que hace efectos... efectos... eh... está... en el tema... digamos... madurar una... una chiva... está en el tema... que... cómo... cómo se hace como tipo una grasa, un quíster adentro, que no puede parir, cómo le agarra tipo de hemorragia, una diarrea que no tiene cómo pararlo. Eso se ve entre los animales, cómo trabaja, digamos, el veneno, cómo va haciendo que el animal muera. Si el animal muera, capaz que tenga el organismo más resistente que nosotros, ¿y nosotros qué podemos esperar? Así como lo ves, digamos, la cantidad de productos tóxicos que tiran. Por eso queríamos... ¡Hueles! Vos tenés para sembrar, tenés que sembrar al sistema de ellos, lo que ellos imponen a sembrar, digamos los grandes, los terratenientes, la semilla original, la semilla cultural de nosotros, la semilla nativa que teníamos, que sembramos, no se puede sembrar. Hoy nosotros sembramos la semilla nativa, ellos tiran un poco de... lo secan, lo matan a la semilla de nosotros. Hace cinco, seis años que nosotros no podemos cosechar tóxicos que tiran, que la planta de nosotros muera. No podemos sobresubestetar nosotros mismos con las mismas semillas de nosotros. Porque nosotros lo que sembramos es productos alimenticios para nosotros, no para exportar, sino el producto alimenticio de nosotros que queremos sembrar. Si bien hoy estamos teniendo problemas con la parte del animal, porque estamos rodeados a la vuelta de soja, y más la contaminación que tenemos, la contaminación ambiental que estamos teniendo. Entonces ocurre que nosotros... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sembrar o plantar una semilla? Si no es transgénica no podemos... No podemos cosecharla de nosotros. ¿Para sembrar una semilla transgénica? ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos defendiendo lo nuestro, el organismo de nosotros, estamos queriendo defender toda la parte... Vamos a plantar una semilla transgénica que nos... Estamos luchando nosotros por el bienestar, y no podemos ir a plantar una semilla que sea de esto. Desde el 90 para adelante de lo que llegó la soja, empezó a sembrar soja, hay muchas cosas. Hay contaminación, hay desocupación, desalojos, todo lo que pueda... Todo lo que ocurre en la soja. Las sojas de... Quieren... Te ven ahí, te quieren desmontar todo. Te quieren tirar a la calle. ¿Cuántos compañeros de nuestro, del 4, que han estado antes? Capaz que yo era 10 chicos. Pero van, los han corrido, y están en el pueblo. Hoy en el pueblo andan mendigando un trabajo. Si le quieres vender, te dan... Ellos te dan... No es que te dan, te dicen que te dan 5 hectáreas, o 2 hectáreas. Y si no lo querés, está la policía y la fuerza para atrás. Gobierno y policía, todo para atrás. Tienes que salir. O sea que imponen... Oye, en un sentido así. Supongamos que, primero, primeramente presentan boletas de complemento, son todas trucheadas, digamos. Que son... Presentan como dueños. Primeramente dueños. Cuando nosotros nunca jamás conocimos que los dueños somos nosotros, poseedores, vividos, criados. No es que me crié yo nomás. Aquí se han criado mi abuelo, aquí se han criado mi padre, aquí se han criado todos los ancestros de nosotros. Pero que salen primero con dueños. Ellos dueños. ¿De qué? ¿Dueños de qué? Dueños de un papel, dueños de la tierra, no creo que sea. ¿Y después qué hacen? ¿Te imponen? A ver, para que vos te quiero, a ver, ¿qué te compro? Dicen, ¿te puedo darte? No, darme no. Es mío. A mí no me tienes nada que dar. A mí es mío. Lo que vos me tienes que hacer es dejar de molestar. No, pero lo que hacen es, si no, mira, yo este campo compré, yo soy dueño, vos vas a tener que salir. No. ¿Te damos una casa en el pueblo? Te vas. Tomá, te compro. Yo te compro, a ver, ¿qué es la mejora que tiene? Yo te compro. A ver, vos querés que te déjate, te dejo 10, 5, lo que a ellos les parezca mejor. Así. Y cuando ellos te dicen eso, por eso, y si vos no dicen, no, no, yo me crié, yo soy de aquí, yo no vendía a nadie, yo quiero quedarme aquí. Bueno, ¿cuánto quiere? Así. Como que ellos, que vos has venido a pedirle algo a ellos. Nada que ver. Cuando nosotros somos. Ellos lo que hacen, después viene, así, si no hace, no, ya con la fuerza, a comprar a los jueces, que dan sentencias, y ni siquiera saber, los chicos que haiga, ni siquiera sin saber las mejoras que ven. O sea, que si vos has vivido años, o no hayas vivido años, ni siquiera te terminan de ver esos, los jueces. Hace que vos, ellos vengan, una orden, viene la policía, el jefe, la infantería, más. ¡Huelenle! Es un allanamiento, robar. Que te vienen a robar. Así viene. No te vienen, a digamos que es un desalojo. Se tiene que avisar, tiene que ser abogado, tenés un 15 días de anticipación, tenés tres momentos para hacer un desalojo. Tres órdenes. Bueno, la tercera, bueno, capaz. pero aquí no hay orden. El que viene, un oficial de justicia, dice, hay orden desalojo. Pero te avisa, después que ya vota, te dan. Yo te cuento, porque a mí me lo desalojó. Yo estuve 15 días en la ruta, con mis hijos, con pequeñitos, ¿de cuántos? De seis meses. A mí me agarraron, así, me posaron de entrada, me pegaron la esposada, contra la silla. Después que después, vos sabés qué es esto, me preguntan, ¿qué es esto? Le digo, ni entiendo, verdaderamente, no entiendo, le digo, porque esto, si es de este caso, le digo así, no entiendo. No sé, no soy un delincuente, le digo, por empezar, para que me venga a poner, digo, con un arma en la espalda, uno me pone en la espalda de aquí, otro de aquí, de aquí está parte. Le digo, no soy un delincuente, no sé, no sé, le digo, es un desalojo, le digo, ¿un desalojo es de esta forma? Cuando le pregunto, ¿un desalojo es de esta forma? Me dice, le digo la orden, a mí, muéstrame la orden, que vos tengo un desalojo. No me dice, anda la oficial de justicia, anda por allá, dice, ya va a venir. Le digo, ¿cómo vienes vos? Primero desalojame a mí, le digo, sin tener una orden. No, pero es una orden, dice, tenés que callarte. Le digo, no, ¿por qué tengo que callarme yo? Si es un desalojo, tengo derecho a hablar. Ahora, si me tengo, alguna cosa que me tendría que matar, una cosa que no tenga que hablar, bueno, capaz por alguna cosa puedo callarme, pero si vos me tenés que matar, matame, no me voy a callar jamás. Digo, no me dice vos, lo otro, llévalo para allá. O sea, me llevaron abajo en el garrobo. Ahí me tenían. Con abajo, con mis hijos, con mi compañera. Mientras ellos, ellos agarraban a Ramón un camión a cargar las cosas. Ellos cargaban, así, todo. Cargaban, mentiraban. Les digo. Y la única manera es organizarse, para poder luchar todos juntos, para poder combatir a los enemigos. Si no, solo no podemos hacer nada, por eso organizamos. ¡Huelet! El movimiento, o sea que, o sea que nos organizó siempre por la problemática de la tierra, donde siempre hemos tenido el problema ese de desalojo y por los cultivos extranjeros que se ven. Siempre hemos querido organizarse, porque si no, el terrateniente agarra cosas individuales y nos abre. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es agarrar uno a uno decirle, mira, tengo tantos, eso yo te doy y vos me dejás. Y algunos que estamos medio no organizados, ahí nomás, me agarro y me voy. O sea que... ¡Huelet! No está organizado, por eso agarro un dinero para que él se vaya, porque ha ocurrido aquí. Entonces nosotros aquí, gente que ha venido uno por uno, después nosotros nos organizamos bien y quedamos. Por eso hoy estamos luchando y hoy nos ve de esta forma, tuvimos desalojo. No, hemos ido más, hay más compañeros. Algunos por temor, se han terminado oyendo, arreglando, pero sí, igual estamos diez y algunos que también están ahí. No están convencidos del... del... del otra parte, pero están ahí. Porque Aldo... Cuando mi papá inicia un juicio de prescripción en el 82... 82... inicia un juicio de prescripción... Éramos 23 familias. 23 familias. Cabezas de familia, ¿no? Cabezas, maduro. Cabezas de familia, digamos, que éramos... 23. 23 cabezas de familia, donde... Hoy, después... Cuando... Cuando esta empresa de Aníbal, de este de Moschen, Reñero, Facioli, entra en el problema por el tema del conflicto de la tierra, así, algunos fueron haciendo un arreglo por temor, por temor a la presión, porque desde el principio entraron con la policía, amenazas, todo lo que te podía amenazar, te amenazaba. Y con un temor a eso, ciertos compañeros que han estado han terminado yéndose, haciendo un arreglo. No sé... ¡Huele! ¿Contra quién? El deberíamos es contra los terratenientes, o sea, contra las empresas, contra las... que serían... Las empresas que terratenientes, por ejemplo, este con la niña de Moschen, ahí detrás está Monsanto. Hay en las empresas como por ejemplo Monsanto, Tocárgil, todas las que estén ahí atrás. Son empresas grandes. Son ellos, contra ellos que mayormente hay que pelear. Que hay que pelear con ellos, porque no era... No es únicamente que sea... La empresa Moschen. Moschen es una empresa, pero aquí no tienes de atrás. Ahí está. A Monsanto, todo lo que... Es contra ellos. Ellos son los que ponen la presión para crecer los desalojos. ¡Hueles! Los responsables de este sistema son Monsanto, Nidera, Cargel, Bayer y otras empresas más que están sumadas al sistema político. Son ellos que ponen la plata para el partido político. Ponen la plata para los jueces, para la policía, para el terrateniente, para todo eso. Y encima cuando pasemos en la televisión somos los malos. Somos los... ¿Cómo se llama? Los jercilleros. Si no estamos unidos, aquí no hay nada que hacer, hermano. No hay nada que hacer. ¡Hueles! ¡Hueles! ¡Hueles!